¡Suscríbete al canal! Bueno, fíjate vos, te voy a contar, ¿verdad? Mira, terminé, ¿verdad? Pues ahí donde dicen, ¿verdad? Pues en el paseo de los maestros, ¿verdad? Bien bonito allí, ¿verdad? Pues ahí terminamos, ¿verdad? Pues de andar y andar, ¿verdad? Pero vos fuiste a enseñarle o él te enseñó a vos? No, no, él me andaba enseñando porque era el que conocía y, ¿verdad? Yo qué joda, pues, si yo no conocía, yo era la primera vez que llegaba, ¿verdad? Bueno, pues no, yo decía ya, ¿verdad? Que, 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 como que si solo los profes venían, ¿verdad? Pero ya me explicaste, ¿verdad? Que no, que sepa que toda la gente, ellos, todos los tristes. Vienen a hacer ejercicio, ves corriendo en la playa. ¿Qué? Hay gente que camina, o sea, aeróbico acá. Mira, ¿verdad? mira cómo está adornado con cosas como que fueran árboles las lámparas bien bonito todo así como dicen yo bien típico no te caes ir a bañar ahí ya no quiero saber nada de agua no te gusta entonces yo ya tengo mucho que contar verdad de todos los que tenemos que estar convidada a venir a ceiba nuevamente a disfrutar y a dar a dar un ejemplo de que en ceiba no me imagino yo que todo el país es igual todo el país con honduras siempre hay belleza naturales y que lastimosamente no la sabemos explotar no quieres descansar un ratito porque yo ya mero en hielo en hielo en hielo en hielo me voy a poner las patillas así como quien dice en remojo verdad pues así como que está caliente bueno verdad pues aquí hablando de todo verdad pues quiero decirte verdad pues más que agradecerte verdad por este bonito verdad pues pase yo que me has dado aquí en ceiba verdad pues pues no se me da pues tanta cosa que tenemos que decir de honduras de tanta cosa bonita verdad hay muchas cosas bonitas que poder transmitir al mundo que lastimosamente nosotros somos incapaces teniendo las posibilidades de poder darle un mensaje a todo el mundo que honduras no es lo que la gente malintencionada pretende vender al exterior como ni como decía mi papá verdad somos más los buenos que los malos verdad que que estamos aquí en el país verdad y entonces verdad pues echarle ganas verdad pues es lo que digo yo verdad pues esta es honduras verdad y esta es la ceiba verdad así es donde hay gente muy buena ha notado la hospitalidad de la gente el cariño el reconocimiento y así como acá en ceiba en cualquier rincón de honduras hay gente que está siempre con la intención de servir y de agradar bueno guinello esta fue mi historia ya por ceiba que rico este café buena historia y buen café contame otra historia más de que ella bueno pues debe ser otro día verdad porque por hoy por hoy por hoy como dijo mi tía noy esto ha sido todo por hoy la verdad ¡Gracias!